Funes Mori se equivoca, no era el tiempo de pasar, uno, segundo, va contra un defensa, tienes que seguir hasta que el defensa salga y luego se la tocas suavecita al que tú quieras, a Gallardo o a Hurtado y los dejaba totalmente solos. Otra vez Funes Mori filtra, Dorlan Pavón dentro del área, Dorlan, Dorlan, tiro, gol, 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 de Dorlan Pavón, con el Monterrey, minuto 7, ahora sí culminaron, excelente, el contraataque porque todo Kansas estaba, presionando la salida de Monterrey, excelente el toque de Rogelio Funes Mori, encontrando a Dorlan Pavón que se metió al área, sacó al arquero, tocó por abajo, cruzado suave y anota el primer gol de la pandilla, al minuto 7 del primer tiempo ya lo gana el club de fútbol Monterrey, José Manuel Elgueta Muñoz. Y cuando se sentían incómodos en el terreno de juego en los primeros minutos, el Kansas estaba mostrando que tenía armas, ahí aparece la buena combinación, una que ha dado dividendos, al menos en goles, entre Rogelio Funes Mori y Dorlan Pavón, lo dejó prácticamente solo, el colombiano muy inteligente, espera que salga el portero simplemente para tocarla de pierna derecha y poner el 1 por 0, abren el marcador y a la contra, al parecer van a matar a ese equipo, esperemos así sea. Lo está intentando y está llegando con peligrosidad ya Dorlan y además todo el equipo se siente bien en la cancha, tras 13 minutos el conjunto del Monterrey. Lo que me gusta de este Sporting es la sangre fría que tiene y la buena técnica, porque aunque Monterrey también está presionando, salen tocando y encuentran siempre compañeros libres. Ahí va Dorlan, línea de fondo, centro rasante, viene Funes Mori, el arquero, contra el levanta, gol, 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 de la pandilla. ¡Ah! ¡El segundo! Mi flasso de Rogelio Funes Mori, el arquero escupe, la deja ahí cortito y llega Avilés Hurtado para empujarla y anotar el segundo gol de la pandilla, al minuto 14, 2 por 0, gana el Monterrey José Manuel Elgueta Muñoz. En una semana dos goles, si queríamos que Avilés apareciera lo está haciendo y de buena manera. Rogelio Funes Mori me parece que abanica, el portero detiene ese esférico y Avilés estaba pendiente, estaba vivo y va con todo, con intensidad, le pone potencia a la pierna derecha, simplemente para empujarla y para poner el 2 por 0. Para el que titubeó, para el que pensó que Monterrey no quería final, pues en 13 minutos ya lo está ganando 2 por 0 y quiere, obviamente anhela una nueva final. Sinovich, el lateral izquierdo, número 15, recupera el Monterrey con Estefan, otra vez Dorland en frente de Diego Alonso, ahí está Chiquito González, Jonathan, para Charlie. Tres cuartos partes del campo, filtra por derecha con Dorland, de primero para Estefan, dentro del área Estefan puede hacer el tercero, saca centro, raso, ¡el disparo! Gol de Rayardo, gol de Rayardo, llegó a cerrar la pinza al centro raso de Estefan Medina, gran jugada entre los colombianos, por la punta de la derecha, llegó casi casi a línea de fondo dentro del área Estefan, y sacó a segundo palo, una asistencia simplemente empuja ya con el arquero vencido, Gallardo marca otra vez en CONCACAF, 3 a 0 al minuto 55, y cada vez huele, huele, apesta, y estamos saboreándonos, raspándonos las manos, y tenemos el corazón a mil por hora, porque se viene la final regia, Roberto Hernández Barocio. Y es que en la jugada hay dos detalles importantes a señalar, el primero, hay un desvío en la intentona de Estefan Medina, por parte de Seth Sinovic, en la desvía, y eso habilita completamente a Gallardo, que termina manando la pelota al fondo, segundo palo. El detalle más importante es, que es un gol generado por los dos laterales del Monterrey. Imagínate dónde están jugando los laterales del Monterrey. Uno asiste, Estefan, lado derecho, y el otro concreta, Gallardo, del lado izquierdo. Tiene Fones Mori, tres cuartos partes del campo, se votó, abre por izquierda para Gallardo, entra al área Gallardo, deja para Avilés. ¡Avilés! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal sí! ¡Penal para el Monterrey! ¡Sobre Avilés! Y no sé si el mismo Avilés lo va a pedir. ¡Dásela, dásela, dásela! ¡Dásela! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí pido que se la dé! ¡Es el momento, Coricioria! ¡Así es! ¡Así es! ¡No, hay que asegurar, hay que asegurar, Nico Sánchez! Ya la tomó Nico Sánchez, gran jugada por izquierda entre Gallardo y Avilés. Un penal clarísimo del recién ingresado el francés, Johan Groset. Y viene Nico Sánchez, Nico Sánchez marcó ante la Alianza Barosio, y marcó ante la Atlanta. Sí, por la vía del penal, entonces el equipo del Monterrey tiene la posibilidad de irse al frente, 4 por 0, y solventar esto. Yo estoy de acuerdo con Robert, hay que finiquitar esto. Y ahora sí, haz tus cambios, Diego. ¡Dásela! ¡Pero primero, primero el cuarto gol! ¡Dásela, dásela! Cuidado con Montes. Sí la pidió. ¿Qué pasa con Montes, Chileno? Le están amasajeando en estos momentos su muslo, me parece que es el muslo izquierdo. Nico ante Tim Melia, Nico contra Melia, pierna derecha, el cuarto, el que te dé el pase a la final regia. Nico Sánchez toma su tiempo. ¡Viene Nico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nico Sánchez! Tranquilo, facilito, a la derecha del arquero, a media altura. ¡4-0! ¡Monterrey! ¡Monterrey va a la final de esta Liga de Campeones de CONCACÁ! Y si el resultado se da así, hoy no vamos a criticar el cambio de un defensa, ¿verdad? De la Yul Ayun. No, fue obligatorio. Fue por lesión. Fue por lesión. Pero si regresa a Kansas, a lo mejor no hubiera hecho cambios. Si regresa a Kansas y mete tres goles, ¿qué vamos a decir? Pizarro, Pizarro filtra para Avilés por izquierda dentro del área. Avilés tiene el quinto, deja para Pizarro. ¡Barrón! ¡Gol! 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 ¡Gol del Monterrey! ¡Gol de Borla Pavor! ¡El 5-0! ¡Una manita! ¡El quinto! ¡No hay quinto malo! ¡El gol 84 en la carrera de Dorlan Pabón con la playera del Monterrey! ¡El colombiano se convierte en el tercer máximo anotador en la historia del equipo! ¡Rallados! Está en la final de la Liga de Campeones de la CONCACA, Roberto Hernández Barocio. Y tenía que hacer con la pierna con lo que la mayoría de los goles han sido por parte de Dorlan Pabón. La pierna derecha, la pierna del cañón del colombiano, del histórico, de la que está cerca de convertirse en leyenda. Todo, todo eso se resume a lograr un campeonato importante, no se le ha dado y dice no me voy a rendir hasta no ser campeón. Y tiene una revancha más en el próximo mes de abril y en el próximo mes de mayo contra Tigres. Allí está Dorlan Pabón, tercer lugar histórico en el liderato de goleo de la pandilla del Cerro de la Silla.